bienvenidos a este nuevo vídeo en donde te voy a compartir 32 juegos increíbles para jugar en android y que son sin conexión a internet hay una cantidad casi infinita de juegos para android pero no siempre tenemos wifi o datos disponibles pensando en esto hecho una selección de 32 juegos recomendados para jugar en android sin necesidad de internet varios se disfrutan en su totalidad si tienes conexión pero no por ello dejan de ser divertidos en solitario así que si tú vienes buscando información sobre esto quédate que estás en el vídeo correo número 1 pokemon quest captura colección a y combate pokémons que han recibido un interesante lavado de cara ahora son cubos este juego resulta divertido muy relajante para pasar un buen rato con tus pokémons favoritos es un gozo explorar los entornos de la isla en pokemon quest y hacer frente a las criaturas salvajes y para colmo también podrás personalizar tu campamento base número 2 minecraft a pesar de que muchos disfrutan minecraft el multijugador es posible aventurarte por sus peligrosos mundos en offline nada te impide construir casas vencer criaturas malignas y crear tu propia historia en solitario paso por paso aunque sin internet pierde parte de la gracia sigue siendo un juego excelente número 3 altos adventures en altos adventures vivirás un viaje largo en el que te atravesarás lugares nevados bosques y ruinas montado sobre un snook board es preciso saltar y esquivar obstáculos mientras haces todo tipo de trucos y maniobras en el aire tienes un apartado visual bello y lo increíble es poder jugar cada minuto sin conexión a internet requerida número 4 dream league soccer porque no jugar fútbol en cualquier parte del planeta dream league soccer es un interesante juego en el que construimos nuestro propio equipo poco a poco entrenando y comprando jugadores sin internet varias opciones se ven deshabilitadas pero podrás avanzar en la liga y mejorar tu plantel de futbolistas y no te olvides de mejorar ese estadio que es tuyo número 5 candy crush saga el juego de combinar caramelos por excelencia candy crush ha provocado que muchos estén jugando en celulares en trenes buses y salas de espera su propuesta es desafiante e invita a jugar siempre una fase más la premisa es candy crush saga es la de un rompecabezas en contrarreloj en el que debes pensar rápido y planear bien tus movimientos número 6 fallout shelter si estás acostumbrado a la experiencia de los fallout principales debes saber que fallout shelter es distinto es un juego de simulación y uno más que excelente estás a cargo de un refugio y de un grupo de personas que busca sobrevivir que explora gestiona y toma las decisiones correctas para prosperar y ser la nueva esperanza de la humanidad número 7 asfalta 8 high burn nos hubiera gustado incluir asfal 9 pero no nos permite jugar offline en su lugar asfal 8 high burn también es un juego de carreras más excelente pues tiene un sinfín de carros y ubicaciones para combatir sin frenos todo ello está acompañado de un apartado gráfico de infarto y un control muy cómodo número 8 hitman sniper hitman nos tiene acostumbrados el llevar a cabo nuestras misiones a una distancia más corta pero eso no convierte a hitman sniper en una peor experiencia nada más lejos de la realidad el juego te presenta un buen puñado de contratos para cumplir en el que debes medir bien cada paso y la precisión se mortal pero sobre todo se inteligente número 9 monument valley monument valley es un juego que se pone a prueba nuestro sentido de la vista con puzzles que resultan en ilusiones ópticas la jugabilidad es sencilla con el simple objetivo de llevar a la princesa de un punto a a un punto b el apartado artístico precioso y la dificultad bien medida con sus grandes virtudes aún siendo de pago no te arrepentirás de gastar ese dinero en el juego número 10 garden escapes quien dijo que cuidar un jardín era fácil garden escapes es un juego genial en el que te encargas de restaurar y decorar unos jardines y te darás cuenta de que es más que eso vivirás historias emocionantes conocerás personajes extrañables y te verás desafiado constantemente para ser el mejor jardinero posible menos mal que el cachorro nos anima en todo momento número 11 rings here majesty gobernar un reino es de todo menos seguro las traiciones están siempre al acecho y cada decisión es más complicada que la anterior y de eso se trata precisamente este juego de decisiones te verás obligado a responder a personas que representan distintos sectores de tu reino el cómo contestes definirá quién te apoya el destino del reino y más importante aún el destino de la propia reina número 12 temple run 2 temple run 2 es uno de los mejores juegos runner que hallarás para android si te preguntas ahora de qué trata ese género es muy sencillo controlas un personaje y exploras ruinas siempre corriendo hacia adelante no faltan los obstáculos como es obvio además de peligros inesperados eso sí cada personaje tiene unos poderes que nos ayudan a superar los niveles número 13 fruit ninja ser un ninja no tiene por qué ser sangriento basta con jugar a fruit ninja este título para android nos reta a reaccionar con celebridad golpear con exactitud y saber diferenciar siempre entre fruta y una bomba esa es la clave del éxito el juego es interminable por el hecho de invitarnos superar fases una y otra vez hasta lograr la mayor puntuación posible número 14 angry birds 2 cuando angry birds llegó en los móviles android ios y tabletas inmediatamente el juego se volvió popular millones de personas por todo el mundo lo jugaron y lo siguen jugando la secuela nos trae más niveles y pájaros locos y furiosos que disparar contra los malvados cerdos verdes tendrás diversión durante horas y sin necesidad de internet número 15 subway surfers subway surfers es otro gran runner que es imprescindible en cualquier lista con un tono mucho más desenfadado en comparación de a temple run 2 te pondrás en la piel de unos jóvenes que deben sortear trenes y recoger todas las monedas posibles perfeccionar cada nivel es una proeza y tan entretenido que te mantendrás pegado a la pantalla durante horas número 16 final fantasy 4 hay distintos jrpgs disponibles para android e incluso de la saga final fantasy pero recomiendo final fantasy 4 se hizo un excelente port de la versión de nintendo ds para android e ios y eso no pasa desapercibido vive una historia épica y acompaña a héroes que se ven metidos en una misión inesperada fue el primer juego de la saga en incluir el sistema atv una variante en los combates por turnos número 17 geometry dash light geometry dash recibió bastante atención por parte de streamers y jugadores de todo el planeta es un juego de plataformas que requiere mucha atención y paciencia demasiada paciencia es habitual fracasar una y otra vez pero de eso se trata el juego de aprender de tus errores y conocer bien los niveles si te encanta geometry dash light existen otras versiones del juego número 18 de rom la saga de rom ha provocado algunos dolores de cabeza con jugadores tratando de resolver los rompecabezas aún así no llega a ser frustrante sino que siempre es gratificante existen distintas entregas para android todos de pago y es el primero que incluyo en esta lista que a su vez es el más barato así que pon a prueba tu mente número 19 into the dead 2 into the dead 2 es la secuela del aclamado into the dead es un juego frenético de superviviencia y shooter en el que debemos darlo todo para sobrevivir a ataques zombies son siete capítulos llenos de acción armas y escenarios tan variados como detallados sus gráficos son de lo mejor que hay para android y la sensación de tensión no tiene par número 20 batland 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 es un juego de aventura y plataformas que nos lleva a un bosque lleno de oscuras amenazas el juego te reta a superar más de un centenar de niveles sorteando obstáculos y trampas mortales solamente con tu ingenio batland por sí mismo es impresionante pero lo mejor es poder crear tus propios niveles número 21 x com enemy winning 2k se hizo un buen trabajo al traer x com enemy winning a nuestros móviles en este título de acción táctica controlamos a un grupo de soldados que debe rescatar personas y eliminar alienígenas posee algunos elementos de gestión de base un detalle que no debes descuidar si buscas tener éxito en la defensa contra el ataque extraterrestre el enemigo está por todas partes número 22 evoland evoland es un título único en su especie a grandes rasgos es un juego de rol y acción sin embargo la sorpresa es que combina fases en 2d con 3d además de distintos estilos de exploración y combate es un viaje continuo de nostalgia con suma gracia y una constante carta de amor a los clásicos juegos de los años 90 tanto evoland como evoland 2 son geniales número 23 shadow fact 2 si buscas un juego de lucha dale ya la oportunidad a shadow fact 2 como puedes ver el apartado visual es bastante llamativo cada personaje está representado como una silueta de sombra y cada uno tiene un repertorio único de ataques diferenciados entre sí además no falla en el modo historia número 24 plantas contra zombies 2 free estamos muy habituados a combatir zombies con pistolas ametralladores explosivos y katanas y si todo lo que tiene son plantas pues está divertida y alocada propuesta de plantas contra zombies 2 free cumple con creces como juego de estrategia y acción cada nivel nos desafía a preparar bien la defensa y reaccionar a tiempo a los ataques inesperados de los come cerebros el destino del planeta está en tus manos número 25 free si la huida free si la huida es un juego muy particular peculiar para ser sinceros el objetivo es muy sencillo dirige el ojo hacia el portal en cada nivel para ello no controlarás al ojo directamente sino que moverás el escenario alrededor de él los puzzles se van complicando conforme avanzas y en ocasiones necesita ser más rápido en este juego no hay margen para el error número 26 nike soft pen on paper más one este es un rpg por turnos con sabor a los juegos de rol tradicional experimentarás aventuras como una partida de rol con su propio do your master y los jugadores participantes hay más morras suficientes para jugar durante semanas y te da bastante libertad con tus personajes aunque puedes jugar este juego totalmente offline es posible que necesites conectarte sólo para iniciar el juego número 27 cross y road cruza la carretera en serio inténtalo cross y road te desafía a llegar hasta el otro extremo sin ser atropellado o caer en el agua puedes jugar con más de 100 personajes distintos y mejor aún puedes competir contra otros en el mismo dispositivo la idea de cross y road es sencilla y efectiva al mismo tiempo por lo que no es sorpresa que millones de jugadores hayan aceptado el reto número 28 baldur's gate and lancet edition si eres un amante de los rpg clásicos debes comprar este juego sí o sí incluso si sólo tienes curiosidad baldur's gate and lancet edition vale mucho la pena por ser uno de los mejores juegos del género de todos los tiempos la trama los personajes el combate todo es increíble con este juego tienes decenas de horas de diversión por delante motivo más que suficiente para adentrarte en su historia número 29 kingdom rush en kingdom rush debes planear la defensa de tu reino ante incontables enemigos para ello necesitarás manejar tus soldados edificar torres y elegir un héroe que se encargará de liderar el ejército de tanto en tanto te enfrentarás a jefes con sed de sangre y victoria el camino es muy difícil y conviene que te prepares bien número 30 helix jump helix jump es uno de los juegos más sencillos de aprender que encontrarás para android y también de los más complicados de dominar tu meta es dejar que la pelota baje hasta abajo del todo pero tiene truco si tocas cualquier zona roja la partida acaba este juego contiene miles de niveles y no estamos bromeando si te aburres mucho en los viajes ya sabes que jugar número 31 hill climb racing hill climb racing es un divertido juego de conducción donde la física cobra protagonismo el vehículo no se moverá de manera tan fluida sino que acostumbrará a rebotar y a quedarse estancado en subidas por ello es importante gestionar bien la gasolina cada freno y aceleración o no llegarás a la meta el juego permite mejorar a tu vehículo para hacer frente a futuros desafíos número 32 once viewpoint a tower y once you pon a tower es un título de plataformas y acción cómico parte de la base de que una princesa decide escapar por sí misma a golpe de martillazos al ver que un valiente caballero es comido por el propio dragón ayuda a abandonar el lugar destrozando enemigos por el camino y abriéndote paso sin mirar atrás un excelente juego hecho por un estudio uruguayo y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte además recuerda que ya tenemos una gran variedad de vídeos los cuales sin duda pues te van a encantar así que no olvides darte una vuelta por el canal sin más que agregarse y y y y y